¡Suscríbete al canal! Y contame por qué hoy 20 y no el viernes 22 Yo quería que naciera 22 del 4 al 22 con esta fecha Fuimos al doctor el lunes, pero se le bajó el líquido amniótico Entonces nos dijo, tenemos que ir mañana, martes Y yo le dije, no doctor, martes no porque es 19, que feo un número impar No solo un número par, esperemos hasta el miércoles para que sea el 20 del 4 al 22 Por eso nace hoy, nos vamos al hospital ¿Ya tenés todo listo? Ahí voy, todavía me falta un poquito y ya Te amo, hermosa A ver, ¿y eso? ¿Quién para J. Juan? Me iban a caer para los dos Uy, qué nervios Uy, qué nervios Te amo Ya vamos al hospital Ayer lloré mucho ¿Por qué? No, mejor no llego año ¿Por qué no llego año? No llego año ¿Por qué? No me escuché Yo no creo que como que él se sienta, ya sabes Él no está sintiendo eso, tú estás sintiendo eso Por eso no quiero que él lo sienta Ajá Total, entonces mira, pues primero tu hermanita no lo viene a limitar, lo viene a ensanchar Es al revés, es al revés totalmente No le viene a quitar su propio tiempo, lo viene a enseñar a compartir Vete que te lo estoy diciendo, estoy sintiendo mucho la presencia de Dios Estoy llorando Sí, yo también Pero ella no viene a quitarle el amor de sus padres, le viene a enseñar a amar al prójimo O sea, esa es la bendición, mira Jesús nos vino a hermanar, a enseñarnos que todos tenemos un mismo padre Y es lo que a ustedes dos les toca hacer con ellos Van a ver cómo Dios nos va a bendecir y cómo les va a enseñar Hacer mejores hijos, porque fijo van a resignificarlo ahorita muchas cosas Porque viene una nena y es una experiencia distinta Pero esto los hacen mejores pastores Van a ver que en efecto no pueden amar más a un discípulo que a otro Sí Ya estamos en el hospital, pero por protocolos de COVID no pueden entrar mis suegros, mis papás Solo es la Chini y yo De hecho, yo no sé si voy a poder entrar al parto, pero bueno Aquí estamos Hola Chini Como no puede venir, mi papá me mandó este mensaje Dice Salmo 127.4 Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta Chini, se llenan con seis las aljabas No 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 El cuchillo ya hace, ya hace vuelteja que se me parece Yo creo que hay que marcarle unos límites a los nenes aquí Qué divertido de verdad Vamos a orar Ya viene otra criaturita por venir ¿Verdad? Una bendición Melisa y Juan Diego, de verdad Les deseamos lo mejor ¿Verdad? Padre, te damos muchas gracias por Meli, su embarazo Bendito el fruto de su vientre, Señor Seguramente será luz a las naciones Te pido, Señor, por María Emilia para que en medio de la generación que le toque crecer Sea de resplandor como una antorcha Que alumbre, Señor, a su prójimo Que tenga desde pequeñas amistades que también sean de luz Te pedimos porque este alumbramiento sea perfecto Que el cuerpo de Meli sea preservado bien, Señor Para la honra y la gloria tuya sin ningún tipo de complicación Dale sabiduría a los médicos, enfermeros y enfermeras, anestesiólogos Todos los que participen, Señor Que sean ángeles prácticamente encarnados en las personas Para atender, Señor, y dar la bienvenida a esta criatura preciosa Más que hija de Juan Diego y de Meli, hija tuya En el nombre de Jesús, desde ya la consagramos a ti La ponemos en las manos Y te damos las gracias por los padres que les has otorgado, Señor Gracias en el nombre de Jesús Amén María Emilia, te amamos Y eso se lo ha visto a la 1 Gracias, gracias Pues están invitados a quedarse Si quieren predicar Gracias, gracias Gracias, gracias 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 Ahora todo está el exurdo Si quieren cantar Ahí está María Emilia Ay, ahí viene, mi amor Hola a todos Ya vine Hola JJ Vino tu hermanita Eso sí Están echando unas pestañas de lujo Gracias Eso, mi amor Gracias, doctor Mira, te la pongo aquí Ay, princesa Mira Ay, te amamos, princesa Te amamos, hermosa Esa es la voz de mamá Es la voz de mamá, mi amor Mira la bien Que ahorita te la pongo a tu pecho Y ya no la vas a ver Ay, pues sigue Mirale las pestañas ¿Ya viste? Ay, hermosa Bienvenida, mi amor Dile algo ¿Puede ser amor? Dile algo Buenas c states ¿Puede ser amor? Sí Aoz Buenas tardes ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!